Vámonos, vámonos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Yo soy el pato, yo soy la pata, que en el estante suele nadar. Ven acá ingrata, ven acá ingrata, nada que nada sin descansar. Cuando algún pato se muestra ingrato, la pata suele moverte así. Hasta que tierno y enamorado, le dice el pato con frenesis. Ven acá patita no seas tan mala, mira que te quiero, no agüeques el ala. No quiero mirarte, déjame ya sola, porque ningún pato le arrimó a mi cola. Reina del estante voy a hacer que seas, es usted un pato como a la jetea. Si me quieres haces tu felicidad, ya me vas cargando tu patocita. Yo soy el pato, yo soy la pata, que en el estanque suelen cazar. Los pececitos coloraditos y hierveciditas para almorzar. Allá hasta que llegaste, me reglé todo en el silenio y tenía miedo que me dejaras colgado. ¿Yo? Siempre he sido un hombre de palabra. ¡Ay, sí, sí, sí! Gracias. Después que me conseguí la lana, me ha costado un resfriado patriótico que me la conseguí. ¿Un resfriado patriótico? Sí, hombre, porque te acompañaba a mi tío de un grito y estaba lloviendo. ¡Ay, sí, sí, sí! Mueve la colgita con mucha ilusión. Eso es un patito con mala intención. Ahora extiende el ala y el piquito así. Yo me pongo mala, yo me voy de aquí. Al mirar tu garbo y tu gentileza, ya toda la sangre tengo en la cabeza. Yo soy muy dichosa siempre que te veo. No me aprietes tanto porque me mareo. Siempre que te miro como eres mi vida. ¡Ay, que se me pone carne de gallina! No me digas eso, no seas guillín. Porque me resucas un calafatín. Caraca, cua, 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 caraca, cua, cua. Mueve, mueve el cortecito porque me haces muy feliz. Caraca, cua, 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 caraca, cua, cua. Déjame mi teodorito que esto va a ser un desirí. Caraca, cua, 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 caraca, cua, cua. Déjame mi teodorito porque esto me hace muy feliz. Caraca, cua, cua, cua. ¿Qué te pasa? Que mi padre va a venir ¿Tu padre?